Las eliminatorias de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 continúan en Pérez Celedón. Este viernes se tramitó en el CTP San Isidro la final circuital que corresponde al 0-3 del Ministerio de Educación Pública en Campo Traviesa. Acaban a clasificar dos atletas por evento para la etapa regional que se va a celebrar en junio. Un desafío importante para cada atleta en sus respectivas categorías. Tenemos en la categoría A, corren mil metros, es una vuelta al circuito, el circuito mide un kilómetro exacto. Categoría B son dos kilómetros, dos vueltas. C colegial son tres vueltas. Luego la categoría D son cuatro vueltas en mujeres y son seis mil metros, seis vueltas en hombres. ¿Una buena participación de atletas? Más o menos tenemos alrededor de unas 15 instituciones entre primaria y secundaria. Y es que el reto físico es importante en esta prueba de Campo Traviesa. De los eventos del programa de Juegos Estudiantiles digamos que es el más demandante físicamente porque son actividades de resistencia y de mucha intensidad. Entonces digamos que acá no es cualquier atleta el que está preparado para llegar. Hay eventos colectivos donde tienen más participación y a los chiquillos les gusta más participar. La próxima semana continuará la acción de Juegos Estudiantiles con competencias de martes a viernes.